Estoy con Germán Bermans, que está con el autor del gol de la victoria, nada menos. Sí, jugó el Alonso, Leonel Núñez. Entraste y tuviste la última del partido. Sí, por suerte sí. La verdad que pude hacer el gol de triunfo, pero la verdad que el equipo no necesitaba mucho. Veníamos muy complicados, no podíamos ganar, así que contento por el grupo. ¿Le sirve al grupo esto para afianzarse, para empezar a cambiar la cabeza también? Sí, sí. El otro día creo que hubo un cambio que estuvo en Begrano. Creo que el equipo está funcionando muy bien, así que ojalá que podamos seguir la misma senda. Gracias, felicitaciones. Gracias, Tolón. Ahí está, Leonel Núñez.